¿Qué tal Extremadura? ¿Cómo va la tarde? Hoy todos tenemos la sensación de que el tiempo está loco, pero Carmen, Conexión Badajoz, hoy nos van a explicar todos esos fenómenos, ¿no? Pues Elia, lo llamamos Ties Badajoz, ¿dónde está Carmen? Porque esta misma mañana allí los vecinos y los viandantes de la zona Val de Pasillas han vivido un gran susto. Aprender un idioma porque existe uno que es prácticamente universal. Se trata del Esperanto y en Extremadura tiene mucho tirón, sobre todo donde se encuentra César. Conexión Herrera del Duque, teléfono 924-37-4235, son las 7 y 28 minutos de la tarde y esto es Conexión Extremadura. Comenzamos. Comenzamos hablando del tiempo, lo decíamos antes, diferentes fenómenos que ayer nos sorprendían a todos, Carmen, Conexión Badajoz. La primera pregunta es, ¿el tiempo está loco? Yo no sé si el que está loco es el tiempo o nosotros, lo cierto es... Ya estamos de vuelta, seguimos en directo en Conexión Extremadura y vamos a volver a esa Academia de Herrera del Duque donde aprenden Esperanto, una lengua del siglo XIX que hablan en el mundo más de dos millones de personas. César, vamos contigo, Conexión Badajoz, cuando viene a cocinar con nosotros, como siempre. Bueno, y ahora nos vamos hasta Badajoz, allí tenemos a Carmen que nos va a contar una iniciativa muy curiosa, se llama La Ciudad Tejida. Esto ya, Carmen, Conexión Badajoz nos da alguna pista que otra. Pues sí, Elia, se llama La Ciudad Tejida.